Ahí les va otra. Tauro, el día de hoy hasta eso una relación íntima, matrimonial, dinero que entra, buenos aspectos. ¿Se acuerdan que les había dicho ya desde hace semanas que no estaban bien aspectados? Empieza a mejorar esto. Fíjense dónde está Venus y estaba retrógrado. Les impidió muchas cosas. Va directo y por cierto va dirigido hacia Acuario. Entonces, ¿qué sucede? Liberación, propulgación, beneficios, crecimiento interior, todo lo que tenga que ver con cuestiones de tipo emocional y afectivas, muy bien aspectados. Número 6, 15, 24, 33, 41 y 51 y sus números son el 6. Usen el pentagrama o el hexagrama también.